Bueno pues señores, bienvenidos a la cocina. Hoy que vamos a preparar, vamos a preparar pavos en salsa de los diones. Así que vamos con la receta, porque esto es importante. Los ingredientes que necesitamos es... Un kilo de carne de pavo, champiñones, 100 gramos de albercas, una cucharada de jengibre, un cuarto de taza de sal de ostras, un cuarto de taza de sal de soya, dos cucharaditas de azúcar, 100 gramos de vainitas, arvejas chinas, zanahorias, condimentos y fideos para acompañar, ¿verdad? Excelente, y también vamos a hacer una salsa ranch que tiene mayonesa, vinagre, azúcar, sal, mostaza, ajo, cebolla y pimienta. Muy bien, eso lo que... Vamos con la preparación. Lo primero que tenemos que saber es saber cocinar las verduras. Un bol con bolsa y con agua. ¡Cállate! Esto entra al microondas. Vamos a cerrar bien la bolsita. Cerramos la bolsita. Microondas por el lapso de dos minutos, o tres minutos y medio. 200 gramos de verduras, vamos a ver, verduras, 200 gramos, ¿cómo están? Sí o sí tiene que ser en el plástico. Sí, para que sea mejor, más rápido. Ah, es más rápido. Más rápido. Preparamos la salsa. Pavitos, un golpecito en nuestro batacito, para que no se achiquen mucho. ¿Ya? Salsita. ¿Qué me voy a apagar? ¿Cómo vamos a hacer nuestra salsa de ostras? Vamos a agregar la salsa de ostras. Que eso hay en cualquier mercado ya, eso ya no es algo secreto. Salsa soya. Condimentos chilos. Azúcar, esto es importante. Azúcar y el jengibre. Wow, está súper salsa, está súper salsa. Mezclamos bien. Uno por uno vamos a pasar nuestros medallones de pavo. Excelente. Por este lado. Excelentísimo. Bueno, por este lado. Mucho mejor. Por este lado. Y ya. Este procedimiento es re sencillo. Y aparte, esta cocina que viene del oriente. Ya. Es bastante deliciosa por la cantidad de condimentos que uno le pone. ¿No? A veces no dice, hubo tanto condimento. Pero cuando uno prueba, dices, wow, valió la pena. Valió la pena. Excelente. Estito más. Esto que se vaya macerando un poquitito, ¿ya? Macerando un poquitito mientras salen nuestras verduras. Todo este batán por allá. Muy pesadita, ¿no? Ya, pesadito, pesadito. Pero en cada familia tiene que tener algo muy importante. ¿Qué es, Cerdito? Lo importante es que hay que complechar ahora, porque ya llega San Juan, de la edición limitada que tiene las salsas Cris. Claro que sí, porque esos colejas que se ponen las pilas por nosotros. Ellos son colejas edición limitada. Como las salsas Cris con su nuevo diseño. Edición limitada. Busca ya las salsas Cris tradicionales y las salsas Cris especiales edición limitada. Antes de que se acaben en todos los mercados y supermercados de tu ciudad. Excelentísimo. Y mira lo que me trajo Cris. Me trajo unos panchitos, unos jacquitos. Y yo les voy a enseñar a hacer una salsa Ranch. A eso le hace falta un toque especial. ¿Una salsita? A ver, déjeme por favor. Esto te lo mandó Cris, la verdad. ¿A ti o a mí? Mándole. Para que le falte a todos ustedes. Hagamos una salsa buenísima. La salsa Ranch. La salsa Ranch. ¿Qué necesitamos? Esta mayonesa edición limitada. ¿Mayonesa? Ahí estamos, ahí estamos. Mayonesa edición limitada. Ayer enseñamos a hacer la salsa Tartara. Una nueva salsita, super sencilla. Mayonesa. Mayonesa. También. Hoy el gatito nos está enseñando a preparar una nueva salsa. Mostacita. Mayonesa, mostaza, un poquitito de mostaza. Edición limitada. Obviamente, edición limitada. Luego de eso le vamos a agregar vinagre. Unas gotitas de vinagre. Un chorrito. Un chorrito, porque no vi gotitas. Ajo y cebolla. Ajo y cebolla. Y así vamos a comenzar a hacer la salsa Ranch. Salsa Ranch. Para darle colorcito, podríamos poner aquí algún verdecito. En este caso yo escogí cebollines. Cebollines. Y esto para acompañar los panchitos, ¿se ve? Ajo. Poquito de salsita. A gusto. Luego de eso, pimienta. Tú puedes estar sirviendo los panchitos. A ver, me voy a preparar mi panchito. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Que salgan las verduras. Salen las verduras. Ah, ya salieron las verduras. Excelentísimo. Ya están las verduras. Wow. Llevaremos el chanchito al microondas por el lapso de 10 minutos. Y ya. Así termina la primera parte de la cocina. ¿Todo? ¿Qué te parece si nos vamos al corte probando unos panchitos? Ah, no vamos a ver el avance de esposa joven. ¿Qué es lo que pasará con esta muchacha? Richard es el que sabe. Es el experto, ya. No se pierde la novela. Richard, estamos contigo. Después de probar ese rico panchito, ¿cómo vamos? Aquí vamos a mezclar champiñones con las arvejas. Parece también a la salsa Ranch. También estamos utilizando las arvejas en el inlimitada de Chris, ¿no? Sí, 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 claro que sí, para la pasta. Todos los champiñones y las arvejas que ya están cocidas. Wow, qué delicioso. Ya, luego sacaremos. Sacaremos las verduras que ya están cocidas, ¿no? Sacamos de la bolsita. Wow, mira, lo lindo del microondas que hace mantener el color. ¿Cómo hice las verduras? ¿Cómo las hiciste, gatito? Siempre calculas por pesos para meter al microondas, ¿no? En este caso tenía 200 gramos de verduras. Le he puesto la cantidad más o menos igual de agua en una bolsita. Eso al microondas. Y todos los microondas tienen... La opción, ¿no? De verduras. En caso que no tuviera la opción de verduras, acuérdense que es minuto y medio aproximadamente por cada 100 gramos. Es decir, si tengo 200 gramos, 3 minutos, 3 minutos y medio. Si tengo 300 gramos, 4 minutos y medio. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Según el peso. Ok. Según el peso. ¿Qué vas a hacer? Ahora, ¿qué bebida me recomiendas para acompañar, por ejemplo, este alimento? Bueno, seguimos nosotros con nuestra recetita en el microondas para variar. Ya nos queda un minutito y medio. Un minutito y medio. Un minutito y medio más. Pero ya saben que ustedes esta receta la pueden buscar, por favor. Queremos invitarle un pancito a nuestra querida Pamela García. Pamela García, por favor, vente al estudio. Pero cómo no, lo invitaron aquí a mi querido Macario. Aquí a Pachito, por favor. Pachito, venga, otro pancito. Con la salsita. Eso. Excelente, veamos cómo vamos. Ah, sí, eso me hizo. ¿Usted sabía que nuestra productora se come más de 10 panchitos? Dice que puede romper el récord de comerse unos 15 a 16 panchitos. ¿Las competencias? Sí, 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 sí. Yo le creo. ¿Le crees? Sí, yo le creo. Bien, yo le creo. Buen diente, buen diente. Bueno, Richard. Tenemos inclusive un reto. ¿Qué te parece mañana reto a Pamela García en vivo? A ver quién come más panchitos. Puede ser. Sí. Y el perdedor que va a romper el récord, que son 15. Y el perdedor que paga la cuenta. Y el perdedor paga la cuenta. ¿Con refresco? Con refresquito. ¿Uno a uno? Uno a uno. ¿Uno a paso o cosas? No se diga más. 28, 27, ahí está, mira esto. Métale. Excelente. Qué rico. Ahí está nuestro platito, pero ya saben, nuestra página de Facebook. Puedes saber para que veas cómo quedó este plato. Se ve delicioso. Riquísimo. Muy bien. Qué delito. Gracias. Hasta mañana. Muy tempranito. En viernes estaremos hasta las 6 en punto con mucho más del día. Chao, chao. Que tengan una linda jornada. Chao.